La película centroamericana fue hecha en Honduras, pero el enfoque es tener una unión entre todos los países, porque de eso se trata, poder impulsionar el cine como hermanos en toda Centroamérica. De todos, tenemos cuatro actores prácticamente de Costa Rica, porque son dos principales y dos secundarios. El principal actor, que es de Guatemala, tenemos otro, que es uno de los científicos, que es de El Salvador. Y de ahí el restante del casting, todos son hondureños. El gancho de la película es que trabajamos con mucho esfuerzo para la calidad de imagen, sonido, buscamos actuaciones de gentes profesionales ya en el ramo, que ya tenían una historia, o sea que ya habían pasado en otras producciones, en el cine, buscamos tener un trabajo previo con los actores, para que se pudiera ver eso en la tela y eso que buscamos. El principal punto es buscar que usted que va a llegar, usted que va a ver la película, tenga un momento agradable de entretenimiento y, encima de todo, pueda ver una producción de calidad. Y de ahí.